Dice María que el mango le apetece a toda hora. Le da lo mismo en el desayuno, que en la cena, que en la merienda. Le gusta no, a cualquier hora. Abuelito mira para acá, porque tu estabas tan resabioso anoche. Dice Ofelia que te tuvo que dar una nalgadita. Es verdad eso? No, fue anoche, el ya hoy no se porta mal. Ya hoy se porta bien ya? Si, ya no se porta bien. Vamos a coger a la abuela aquí. Abuela te cogí atorada. Pasa, pasa Ana, sinvergüenza. Mira los carniceros estos que hemos contratado aquí muchachos. Estos carniceros son algo serio. Ya esto trabajo una vez yo creo que ahora. Tu lo conoces a la abuela? Mira los dientes, esos dientes se te despintan. Tuvieron que darle el alto obligado. Ella amenazó al personal de la puerta ahí. No me interesa que tu seas jefe sala ni que seas lo que tu seas. Voy a venir como un revolver aquí a ver si no me van a dejar entrar a mi al hospital a ver a la hija mía. Ah no, yo no hice esfuerzo ninguno. Si yo llegué con la puerta. Para entrar a ver ahí de eso no hay que me quitar. No, tu no insististe. Es que tu no insististe. Tu fuiste buena gente. Yo no soy ignorante. Siéntate ahí. Ella es una persona cívica decía. Sí, sí. Abuela tu eres una persona cívica. Sí, sí. Abuela tu eres una persona cívica. Vamos, Pérez. Adiós. 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 ¿Cómo te hayan pasado aquí? Bueno, bien. No, pero ahora... Sí, gracias. Abuela y Miguelito. Unos banquetes aquí. De verdad, con Miguelito. Ayer le dijo que Miguelito está cayó bolo. ¿Cómo le dijiste a Miguelito? Cayó bolo. Cayó bolo. Cayó bolo.